Oh, 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 ah, oh, ah, ah Que viva la ciencia, que viva la poesía Que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía El agua está en el barro, el barro en el ladrillo El ladrillo está en la pared, en la pared Tu fotografía es cierto que no hay arte sin emoción Y que no hay precisión sin artesanía Como tampoco hay guitarras sin tecnología Tecnología del nylon para las primas Tecnología del metal para el clavijero La prensa, la gubia, el barniz Las herramientas del carpintero El cantautor y su computadora, el pastor y su ofrecador El despertador que ya está anunciando la aurora Y en el telescopio se demora la última estrella La máquina la hace el hombre Y es lo que el hombre hace con ella El anado, la rueda, el molino, la mesa en que apoyo El vaso de vino, las curvas de la montaña rusa La semicorchea, la semicusa, el té Los ordenadores y los espejos, los lentes para ver de cerca y de lejos La cucha del perro, la mantequilla, la hierba, el margen, la bombilla Estás conmigo Estamos cantando la sombra de nuestra parra Una canción que dice que uno solo conserva lo que no amarra Y sin tenerte te tengo a vos Y tengo a mi guitarra Hay tantas cosas, yo solo preciso dos Mi guitarra y vos Hay cines, hay trenes, hay caserolas, hay fórmulas Hasta para describir la espiral de una caracola y más Hay crédito, tráfico, cláusulas, salas listas Hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas Hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada Hay venerones, hay cruces, hay dabúes, hay besos, hay hambre Y hay sobrepeso, hay curas de sueño y tizanas Hay drogas de diseño Y perros adictos a las drogas en las aduanas Hay escritas infinitas palabras Se Gol Bang Rafa Dios Fing Fing Mi guitarra y voz, mi guitarra y voz Hay tantas cosas yo solo necesito Mi guitarra y voz, mi guitarra y voz Mi guitarra y voz, mi guitarra y voz Mi guitarra y voz, mi guitarra y voz ¡Gracias!